Muy buenas tardes, les habla del prefítero Andy Parra desde Santa Cruz de Mora. Hoy aconteció en la victoria una irregularidad por parte de la Guardia Nacional, un atropello. El padre Germán Marín, vicario general de la diócesis de Vigía, venía con un grupo de personas de la parroquia catedral a traer una ayuda hacia Tobar. En la victoria lo tuvieron una hora y media parado, después lo hicieron pasar y ya antes de llegar a Tobar le bloquearon el acceso de la ayuda que se llevaba hacia Tobar. Los sacerdotes repudiamos esto que pasó hoy en la victoria referente a este grupo de personas que venían de la catedral junto con su párroco, el padre Germán Marín, a traer esta ayuda. Y gracias a Dios esta ayuda llegó a Santa Cruz de Mora, a mi comunidad, a mi sector, El Mirador. Así que aquellos que puedan hacer propagar esta noticia, pues muchas bendiciones y esperamos que mucha gente de buen corazón siga colaborando con esta noble causa en el Valle del Mocotí. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.